Si tu veniste a bailar, y las ventas se olvidan, con una mancha de luz Que nadie se quiere, no estamos todas a mover esta noche Movimiento que quita, es donde vas a bailar, con una mancha de luz Música muy especial, es donde vas a escuchar, esta noche Que mueves, que mueves por allá, que saltas, que saltas por acá Que abrientas, que abrientas más allá, que bailas, que bailas por allá Que mueves, que mueves por allá, que saltas, que saltas por acá Que abrientas, que abrientas más allá, que bailas, que bailas por allá Duro, duro, duro a la baila Duro, duro, duro a la baila Echale por mí, yo Dale Mike Si tu veniste a bailar, y las ventas se olvidan, con una mancha de luz Si tu veniste a bailar, y las ventas se olvidan, con una mancha de luz Que nadie se querían, nos vamos, todos a noveder esta noche Movimiento tropical, es donde vas a bailar, con una mancha de luz Música muy especial, es donde vas a escuchar, esta noche Música muy especial, es donde vas a bailar, con una mancha de luz Que mueves, que mueves por allá, que bailas por allá, que bailas por allá Música muy especial, es donde vas a bailar, con una mancha de luz Y se puede enseñar, del río, es donde vas a bailar, con una mancha de luz Y se puede enseñar, como una mancha de luz ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!